En el 2021 se llevaron a cabo masivas campañas de vacunación para el sector educativo, con el fin de que se inocularan contra COVID-19. En la Dirección Regional de Educación de Pérez Celedón, laboran alrededor de 4.300 funcionarios. Sin embargo, todavía hay un grupo de unas 100 personas que aún no se aplican ninguna de las dosis. Por lo menos a nivel de la Dirección Regional, el último reporte que teníamos era de más o menos unas 120 personas. Teníamos unas 150 aproximadamente, pero ya luego fueron tomando conciencia de la importancia de que todos, todos nos vacunemos para ver si logramos llegar al final de esta bendita pandemia. Y ya tenemos, creo que son un aproximado como de 120 personas que aún en el último reporte no se habían vacunado. No sé si en ese momento ya habrán menos. ¿De cuántos? De aproximadamente 4.300, 4.400 personas. ¿Y esas 100 personas aproximadamente, funcionarios de qué áreas específicamente son? Creo que hay de todos, digamos, ahorita no tengo el dato exacto de cuántos en cada una, pero sí hay administrativos puros y funcionarios administrativos, docentes y docentes. Y es que los funcionarios que estén de manera interina podrían perder su trabajo. Efectivamente, ya a partir de este año, ya lo han sacado varias veces por la prensa, los funcionarios que están interinos no se les va a hacer la prórroga de su nombramiento si no tienen el cuadro de vacuna contra el COVID-19. Y para las personas que optaban por un recargo, sí también van a tener que presentar la evidencia de que ya se vacunaron para que se les puedan dar los recargos. Porque los recargos no es un derecho per se, es una situación especial que se asigna cada año. Por lo tanto, para aprobarlos o para que se les asignen, sí van a tener que estar vacunados en este momento, según las indicaciones que nos han dado el Ministerio de Educación. De ahí que las autoridades hacen un llamado a este personal para que acudan a los diferentes centros de vacunación. Claro, nosotros estamos haciendo un llamado para los compañeros docentes que aún no se han vacunado, que realicen las vacunas. En este momento todavía el Ministerio de Salud está dando la oportunidad de realizar las tres vacunas. En este caso, yo sé que son con las personas mayores de 58 años que están con la tercera dosis, pero la primera y la segunda dosis se ha estado ofreciendo mucho. Entonces, aquí el tema es que para el arranque del curso lectivo tenemos que ver cómo se va a manejar el tema de la vacunación en los funcionarios, pero también, como usted lo señalaba, si ya vienen las vacunas para los menores de edad, que ya eso es un tema que tendríamos que esperar instrucciones también. A ver, cómo se pone de acuerdo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para hacer esas campañas de vacunación, que posiblemente pienso que debe ser como se hacen las vacunaciones de las vacunas normales, que nos aplicamos todos los años en los centros educativos con el cuaderno de vacunas. Así que el tema de la vacunación es un punto importante que valoran en el Ministerio de Educación Pública.